Muchas gracias. ¡Adiós, levántate de mañana, mira que ya amaneció! Roberto Bravo Leto. Raquel Cabrera Hernández. Francisco Caralampio Gómez. Valdemar Cruz Cárcamo. Juan Carlos García Montiel. Jesús Aarón García Vázquez. Sador Mora Hortigosa. Martín Palafox Rodríguez. Luis Ramírez Allende. Yareni Rivera García. Olga Vázquez Nieto. Muchas felicidades a los compañeros que cumplen 20 años de actividades docentes y administrativas en nuestra casa de estudios. Así es, así es. Estamos de fiesta en el Tecnológico de Zacapuaxla porque, como mencioné hace un momento, en julio acabamos de cumplir 26 años. 26 años de haberse fundado este gran instituto que es un referente en lo que se refiere a educación superior tecnológica en nuestro estado. Y también, a nivel nacional, está posicionado como uno de los mejores. Y todo esto, pues, ha sido gracias al trabajo que han estado realizando durante todos estos años mis compañeros directivos, administrativos, personal docente y de servicio. Ahí están los resultados. El trabajo de equipo, pues, es lo que nos está permitiendo ver el día de hoy. También con la organización de un congreso multidisciplinario de talla internacional, en donde vamos a tener más de 50 conferencias, talleres, en donde los chicos durante estos cuatro días van a poder trabajar de manera presencial con varios ponentes, de manera virtual. También van a estar trabajando y va a haber muchos talleres que van a permitir que todos esos conocimientos que los jóvenes adquirieron en las aulas, pues, los pongan en práctica. Eso es lo bonito de este congreso que estamos organizando. Y tenemos varios países representados, lo que va a permitir también darles a nuestros jóvenes una visión muy amplia de lo que es en sí la aplicación de su carrera. No nada más aquí en nuestra región, sino a nivel mundial. Entonces, por eso estamos muy contentos el día de hoy también, atendiendo a nuestras autoridades que se dieron cita para acompañarnos en este festejo de aniversario del Instituto, que es el primer evento masivo que organizamos después de dos años de haber estado guardados por esta pandemia. Afortunadamente, las estrategias que implementó el gobierno federal, estatal, que implementaron los mismos compañeros de la institución, pues, han generado los resultados esperados. Y el día de hoy ya podemos estar reincorporándonos a esta presenciabilidad y poder empezar a retomar ese camino que traíamos. Dos años que sí, reconozco, pues, nos retrasaron un poco, nos limitamos a las cuestiones básicas, pero ahorita es tiempo de volver a retomar las cosas y poder volver a generar proyectos, proyectos que impacten en la región para beneficio de todos los Zacapuaztecos, de todas las personas de la región y, por supuesto, de nuestro estado. Vengo con mucho gusto a acompañar a esta emblemática institución de la región de Zacapuaztla, por que se celebra sus 26 años de creación y reconocer el esfuerzo que ha realizado toda la comunidad educativa. Es grato reconocer el impulso y la visión tan clara que tienen en la región de cómo poder vincularse entre todos los sectores educativo, el sector social, el sector productivo, para en este sentido, ¿no?, a través, comentaban, de esta junta de gobierno, pues, poder buscar alternativas que contribuyan a mejorar la formación de todos los estudiantes, pero también a promover el desarrollo social, económico de la región. Como comentábamos, bajo el amparo y el liderazgo de nuestro secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano Pérez, se ha delineado en el estado, ¿no?, faros educativos, que creo que eso permite ir orientando los marcos de actuación de todas las instituciones, de todos los niveles educativos y que en esta ocasión es grato poder encontrar, identificar la inspiración que ha generado también estos faros educativos para generar y seguir promoviendo procesos, procesos de cambio y procesos de mejora al interior del Instituto Tecnológico. Vengo a compartirles, sobre todo, cuáles son estas líneas de política estatal que se impulsa. Algo que se tiene muy claro en el estado es, pues, favorecer el desarrollo de ciudadanas y de ciudadanos bajo la perspectiva de una educación sostenible. Entonces, un poco el tema que vengo a compartirles son estas líneas de política que se han impulsado desde la Secretaría de Educación bajo el liderazgo de nuestro secretario en cómo poder ir resignificando estilos y formas de vida que nos ayuden a un bienestar y a un mejor vivir. Gracias. Gracias.